el siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer vamos a seguir haciendo de méxico el mejor país del mundo la voz de la 4t muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches tengan todos ustedes yo soy edén gonzález y bienvenidos una vez más a este canal la voz de la 4t por favor no olviden darle like a este vídeo por favor suscríbanse activan la campanita y si tienen algo que expresar aquí abajo en la caja de comentarios tienen todo un espacio abierto para que puedan expresarse y bueno damas y caballeros qué es lo que nos tiene el día de hoy pues aquí resulta que lo defiende y le exponen resulta que está coludido con toda esta parte de genaro garcía luna como recuerdan en días anteriores para ponerles en contexto resulta resalta que pues ya por fin le dieron sentencia de 38 años de cárcel a genaro garcía luna por vínculos con el narcotráfico ya hemos visto en días anteriores como como personas como marco cortés le pide explicaciones a felipe calderón como nuestro compañerísimo fernando 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 fernández noroña como yo siempre le digo no que sabemos que es gerardo fernández noroña y pues ha hablado acerca de todo esto no incluso el mismo ricardo anaya ha condenado esta situación lo cual pues también han dado inicio al hundimiento del pan y pues bueno resulta que entre otros entre esos personajes justamente también salió vicente fox a hablar y esta vez no fue para pedir explicaciones o estar en contra resulta que pues esta vez salió defendiendo a genaro garcía luna y no es para menos no es para menos vamos a ver qué es lo que dice aquí nuestro nuestro grandísimo grandísimo expresidente vicente fox vamos a ver qué es lo que dice yo le reclamo a la justicia norteamericana es guiarse por soplones por esas gentes que contratan para que digan y acusen yo no creo que un criminal acusando y señalando sea la mejor manera de hacer justicia lo que yo le reclamo a la justicia norteamericana es guiarse por soplones por esas gentes que contratan para que digan y acusen yo no creo que un criminal acusando y señalando sea la mejor manera de hacer justicia lo que yo le reclamo a la justicia norteamericana es guiarse por soplones por esas gentes que contratan para que digan y acusen yo no creo que un criminal acusando y señalándose a la mejor manera de hacer justicia como la ven resulta que pues se basan por supuestamente por soplones y pues bueno realmente no es para menos que él diga estas cosas tomando en cuenta que resulta que Genaro García Luna pues en su administración también participaba directamente con él en temas de seguridad más precisamente en la AFI recordarán ese extinto organización de seguridad pues bueno justamente aquí hay un video donde hablan de esta situación donde dice aquí mismo este tweet relájate chachalaca arroba Vicente Fox que porque también tienes cola no solo Calderón sabía y pues bueno aquí hay una fotografía donde está al lado de Gerardo García Luna Genaro García Luna, una disculpa vamos a ver el video a ver que es lo que nos dice al respecto de recibir dinero de los grupos criminales y al presidente Felipe Calderón quien está a dos días de terminar su sexenio de pactar con los capos de los cárteles de narcotráfico en una carta en poder del diario Reforma que presuntamente redactó la Barbie acusado de trabajar para el cárcel de los Beltrán Leiva y preso en el penal de Altiplano Valdés Villarreal señala que desde el 2002 el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y algunos colaboradores reciben dinero de la delincuencia organizada añade que García Luna recibe subornos del narco desde que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox Quesada de acuerdo con el texto de recibir dinero de los grupos criminales y al presidente Felipe solamente dense una idea de que desde aquí ya están vinculando a nada más nada menos que Genaro García Luna en la administración de Vicente Fox y pues que tuvieron en común que pues todos ellos son de la bancada de lo que alguna vez fue el PAN porque recordemos que pues ya está nada de acabarse ya se está destruyendo el PAN y pues bueno justamente de aquí salió una una pregunta realmente con qué administraciones ha estado pues Genaro García Luna y pues bueno justamente aquí según información de Infobae pues aquí mismo dice vamos a poner en contexto vamos a empezar directamente con la primera persona y pues no es para menos resulta que García Luna comenzó su carrera durante el sexenio de Carlos Salinas de Hubertari al integrarse en el 94 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional al famoso CISEN colaboró en la dirección de protección más tarde ejerció como subdirector de inteligencia y después fue subdirector en el área de terrorismo en una entrevista del libro las cinco vidas de Genaro García Luna de Guadalupe Correa el exfuncionario mexicano declaró que no se identificaba como policía sino como agente de inteligencia como se había formado aludiendo al inicio de su vida profesional la segunda persona que aparece aquí dice la creación de la policía federal preventiva la PFP en el 99 cuando Ernesto Zedillo todavía ejercía el mandato le brindó a Genaro García Luna la oportunidad de desempeñarse como coordinador de inteligencia la fama que gozaba se afianzó en aquellos años y más tarde le fue otorgada a la dirección de planeación y operación de la policía judicial federal en diciembre del 2000 Vicente Fox ocupó la presidencia de la república fue en ese sexenio que se desmanteló la policía judicial federal y se creó la agencia federal de investigación lo que se llama la AFI ambas acciones emprendidas por García Luna bajo las órdenes del entonces presidente como parte de las labores realizadas Gerardo García diseñó una prestigiosa estrategia contra secuestradores según las propias palabras del extitular de la SSP las encomiendas las hizo en contra de su voluntad oye eso pero de forma interesante contribuyeron al desarrollo de su carrera si llega Fox y dice a este chavo mándelo a que desaparezca la policía judicial federal y entonces para crear la AFI tuve que hacer lo que se me pedía también en contra de mi voluntad pero lo más interesante es que esto me impulsó en mi carrera declaró para el libro de Guadalupe Correa y pues llegamos a crearle parte interesante a lo que ya sabemos a la edad de 38 años ocupó el puesto más importante de su carrera por designios del entonces presidente Felipe Calderón García Luna se convirtió en secretario de seguridad pública para colaborar en la llamada guerra contra el narcotráfico sin embargo los vínculos que mantuvo con el cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de drogas mientras ejerció el cargo le valieron este miércoles una pena de 466 meses de prisión equivalente a 38.8 años así como una multa por 2 millones de dólares y pues bueno justamente durante todo este justamente hablando de Felipe Calderón pues bueno aquí salió también a relucir entre el montón de tweets pues como como Felipe Calderón pues da sus narco clases ¿no? una cátedra de cómo se cargan ansias de la venta de droga demostrando cómo se volvió el capo del narco vamos a verlo a ver qué es lo que nos dice aquí al respecto y entregarlo en Tucson logística y transporte está el valor agregado en el narcotráfico está en la logística y en el transporte cómo transportas una tonelada de cocaína del Amazonas hacia México o de Acapulco a Tucson en Arizona yo te voy a decir el valor agregado está en la logística cómo meter esa tonelada en un autobús o en un camión en un doble fondo meterlo a la carretera pasar la frontera sobornar a un agente americano y entregarlo en Tucson logística y transporte ahí está el valor agregado ahora esa misma tonelada de cocaína amigas y amigos aficionados a los números digamos que ustedes las tienen que vender en una ciudad la misma tonelada en bolsitas de un gramo ¿cuántas bolsitas tienen que vender? rápido ¿tenemos algún voluntario? no yo les digo un millón de bolsitas y eso si no cortan como se dice que es echarle un poquito de harina a la coca un millón de bolsitas no es lo mismo trasladar una tonelada en paquetes que es logístico de transporte a vender un millón de bolsitas en las esquinas o en los distribuidores de pizza cada semana o cada mes y pues bueno damas y caballeros simplemente vean que tanto sabe Felipe Calderón de todo esto la pregunta aquí es ¿cómo es que sabe tanto? realmente da mucho que pensar ¿no? mucho mucho que pensar y pues bueno damas y caballeros con esto finalizamos el tema del día de hoy bastante interesante como Genaro García Luna supo pues desenvolverse desenvolver su carrera su famosa carrera pues basada literalmente en temas de seguridad y pues todo lo que hubo detrás de eso ¿no? es bastante interesante como pues no es para menos que pues Vicente Fox lo haya defendido pues claro era su compinche era su compinche para la AFI ¿no? y pues obviamente lo iba a defender y pues bueno damas y caballeros con este video les despido el día de hoy no olviden no olviden por favor suscribirse al canal activen la campanita para que puedan notificarles cuando se suba nuevo video hay video todos los días y pues si tienen algo que decir algo que agregar aquí abajo en la caja de comentarios pueden expresarse libremente ya saben que este es un espacio abierto a la libertad de expresión y pues algo importante también compartan en sus redes sociales para que llegue a más personas ya saben que esto ayuda demasiado al canal y pues bueno pues bueno damas y caballeros con esto me despido el día de hoy ya saben que yo soy Eden González y esto es su canal La Voz de la 4T yo me despido aquí adiós El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo La Voz de la 4T La Voz de la 4T La Voz de la 4T La Voz de la 4T